Y lo que le traigo es algo de minutos nada más, porque hace instantes se acaba de distinguir como ciudadano ilustre de la ciudad de Mendoza al queridísimo Ernesto Flaco Suárez. Nosotros estuvimos allí, esto fue en la nave cultural. Pero eso, Gisela, eso fue hace un ratito nada más, porque te vimos llegar corriendo acá. Sí, nos vieron llegar corriendo a mí y a varias gente del equipo. Exactamente, pudimos estar en la ceremonia, la cual fue bastante cálida y auténtica, a diferencia de que por lo que por ahí, por lo general, se toman estos tipos de actos un poco más protocolares que otra cosa. No, bien auténtica lo fue, acompañado por familiares, por amigos, por gente del entorno, pudimos dialogar con Ernesto y nos decía esto. Y ahora que me nombren, me den este título, es simplemente un, a lo mejor es un papel para muchos. Para mí es importante, porque, como te digo, es mi ciudad, no solamente la que nací, sino la que yo elegí. Yo volví, me quedé acá y me quedé. Y me parece bien a mí que se nombre a los que nos quedamos acá. Ahí está conmigo Gladys Ravalle, está conmigo, hay un montón de pintores y gente talentosa que se quedó acá. Y a veces se reconoce a los que no están o a los que triunfaron. Triunfar es lo cotidiano, triunfar es el laburar. Y el viernes con el héroe seguimos el vicio, hacemos humor de medianoche en la comedia del teatro bar. Y hacemos después, el sábado, un impersonal, hago yo, que se llama cosas más rellenas que el tabaco. Bueno, seguimos trabajando, seguimos vivos. Y el homenaje en vivo es bueno, porque lo ves. El post-mortem va a estar jodido. Pinturas, esculturas, arte textil e incluso joyería auténtica es lo que podés estar viendo este fin de semana en los jardines del Museo Fader. Es el séptimo encuentro de artistas visuales de la provincia, organizado por el Círculo de Artistas de Chacras. Estuvimos hablando con los organizadores y acá más detalles de este encuentro para que lo visites este fin de semana. El séptimo encuentro se va a realizar los días sábado 16 y domingo 17 de abril, de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde. Y es muy interesante porque van a participar más de 80 artistas locales, entre consagrados y artistas emergentes, que van a estar in situ y van a estar vendiendo sus obras a precios accesibles. Y esto es muy interesante porque la gente va a poder dialogar con los artistas en el lugar. Además van a haber talleres infantiles, es decir, que va a estar pensado para toda la familia. Va a haber un sector gourmet con food trucks para poder almorzar, también para tomar café y cosas ricas. Incluye fotografía, pintura, dibujo, escultura, performance también y también joyería de autor, joyería contemporánea. La entrada sale 70 pesos al público en general, niños menores de 12 años, entrada liberada y para jubilados y para estudiantes la entrada va a ser de 40 pesos.